Otra mirada del mundo y para esto estamos hablando con Vera, ella es mamá de Luca que también tiene trastorno del espectro autista y forma parte de la organización TGD Padre Estea. Vera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Quería consultarte cómo te llegaron estas palabras del presidente Alberto Fernández. Si es correcto, ¿cómo se refirió a las personas con autismo? ¿Cómo lo sentiste? No, siento que, a ver, en general la sociedad entera y muchos comunicadores y personas que salen los medios de manera más, digamos, cotidiana, de manera cotidiana, ¿no? Creo que siempre hablan de las personas con autismo y lo hacen mal. En realidad, que digan personas autistas sería correcto, que digan personas con discapacidad es correcto, que digan personas con autismo o personas con espectro autista es correcto. Siempre anteponer el sujeto ante la condición o el trastorno o la enfermedad habla de lo que uno tiene como prioridad, ¿no? Es una cuestión conceptual, siempre anteponer a la persona más allá de la condición, de la característica que tenga. Es una cuestión en consonancia con lo que uno pretende de aquí en más, y hace muchos años ya, nosotros como colectivo hace muchos años ya, pretendemos que la sociedad pare a la persona siempre antes que cualquier otra cosa, porque después de todo, todos somos sujetos de derecho. Así que lo que hubiese correspondido... Claro, la forma correcta es persona con autismo. Persona con autismo, persona con espectro autista, personas autistas también es correcto, así que siempre que se ponga la persona por delante va a ser correcto. También hizo una distinción entre las personas con discapacidad y las personas autistas. Nosotros estamos dentro de lo que es, nuestros hijos en este caso tienen una discapacidad, y en muchos casos tienen una discapacidad, dentro de lo que es el espectro autista, bastante severa. Lo digo también porque siempre llegan los mejores casos, hablando de una manera fría, a la tele, y en realidad hay mucha gente dentro del espectro que está en condiciones, la verdad que muy severas, y de muy difícil inserción en un montón de ámbitos, no solamente en su ámbito interno, de la familia, sino también sin probabilidades de estar inserto en una escuela o en un trabajo futuro. Así que el colectivo en realidad está dentro de lo que es la persona con discapacidad. Hubiese dicho solamente personas con discapacidad y nosotros nos entendíamos dentro de ese colectivo. Claro, claro. Y vamos puntualmente a tu caso, a los casos que conoces, ¿cómo están viviendo la cuarentena? En la mayoría de los casos, muy mal. Nosotros somos una red federal, nos llega información y nos llegan casos de todo el país. En mi caso particular estoy en la red provincia de Buenos Aires y hay algunos precedentes positivos antes de esta resolución de donde se muestra el desarrollo de lo que serían los diferentes decretos que fueron saliendo. Fueron saliendo algunos fallos a favor de familias que necesitaban que sus hijos salgan, aunque sea dos horas diarias, como máximo, digamos, dos horas diarias. Esto fue en Roque Pérez, en Navarro también hay otro presidente, pero la realidad es que en la mayoría de los casos la están pasando muy, pero muy mal. Y es muy difícil de entender cuando no tenés un familiar dentro del espectro autista que tiene mucha inflexibilidad, que no es capaz de adaptarse a una rutina totalmente diferente a la que decía ayer, porque para colmo esto no fue de manera progresiva, sino que fue una cuestión de tomar decisiones. O sea, nosotros nos manejamos con nuestros hijos con agendas, ¿no? Como nos manejamos todos, en realidad, todos a la mañana sabemos lo que vamos a hacer durante el día, pero nos vamos adaptando si se aparece alguna variable porque tenemos esa facilidad. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, no sé, Alberto hablaba a las 11 de la mañana para ver si el lunes teníamos que volver a trabajar y terminaba hablando a las 11 de la noche y yo no sabía si a mi hijo le tenía que anticipar si iba a la escuela o no iba a la escuela. Esto para darte a vos una idea de lo que... Y eso puede generar en el lunes o el martes de esa semana una crisis que es bastante grave a punto tal que pueden convulsionar, que se pueden autoagredir, que pueden agredir a otra persona de la familia, pueden romper cosas de la casa, se pueden lastimar, pueden escaparse. Hay un montón de cuestiones que están pasando, pero como nosotros somos un colectivo bastante invisible, cuesta entender y se nos acusa de que esto tiene que ver con una cuestión más de salir por salir. En realidad tiene un fundamento y nosotros somos absolutamente conscientes de los recaudos que habría que tener y la instancia en la que usaríamos esas salidas autorizadas. ¿Cómo sería entonces el modelo ideal de estas salidas autorizadas? El modelo, lo que nosotros vamos a sugerir que estamos preparando ahora un video es que salgan cuando es de extrema necesidad, cuando las mamás y los papás y los cuidadores saben cuándo es, cuando los chicos tienen una extrema necesidad de salir, no todos en su casa tienen un patio, un balcón, un lugar para poder correr, deambular y caminar, sería siempre en un margen de 500 metros, no pueden irse muy lejos de su casa, obviamente con todos los recaudos de barbijo, de no tocar nada, tienen que salir con su certificado de discapacidad, con su documento para poder acreditar que no están lejos de su domicilio y con un cuidador, con un adulto, en el caso de que no sean adultos y no puedan estar por sus propios medios fuera de la calle, fuera de la calle, y obviamente cuando vuelven a hacer todos los cuidados que hace cualquier persona que sale a comprar, por ejemplo, sacarse toda la ropa, higienizarse, ponerse con el gel y demás. Lo que nosotros estamos un poco preocupados por esta serie de decretos que fueron saliendo, de decisiones administrativas y de circulares, que hoy se terminan de plasmar, que en realidad no fue hoy, sino fue el día de ayer, en lo que es la resolución 77, porque tiene una disposición que a nosotros nos hace ruido por todos lados, porque la realidad es que, en el caso de nuestro colectivo, de personas con respecto autista, esto de decir que los días lunes, miércoles y viernes, lo que terminan en uno, dos, tres, cuatro y cinco, es muy difícil de que a nosotros nos sirva los fines de lo que necesitamos. Porque, a ver, yo no puedo determinar que mi hijo que termina en uno tenga una crisis justo el lunes, el miércoles o el viernes. La crisis es la crisis. Y puede ser a la mañana, puede ser a la madrugada, porque hay trastornos del sueño, puede ser en cualquier momento del día, con el ENEI que tenga. Y, por otro lado, esto de decir que las personas con discapacidad, con esa terminación, pueden salir tales días o tales otros, a mí me deja un gris como que está promoviendo que esos días están habilitados para que salgan. Y la gente me parece que va a salir más. O sea, es como que no termina de entenderse la idea del por qué nosotros pedimos salidas. Entonces, es como un sí, como una cuestión de, bueno, ahí tienen sus días. Y no hay un trabajo o no hay un grupo de asesores que entiendan los motivos reales por los cuales uno pide que deambulen al menos 20 minutos en la vereda de su casa. Claro, sí, suena así, se impone de esta manera, que son días pactados de alguna manera, suena más a aprovechar esos días para salir que una respuesta ante una necesidad, ante una urgencia. Totalmente, son los días que pautaron para que vayan los jubilados a cobrar. Digo, tienen que ir a cobrar, es de necesidad porque lo tienen que hacer. Bueno, estos días ustedes pueden salir y suena, igual hay un rango enorme de personas que no está dentro ni piensa sacar a sus hijos. Nosotros somos conscientes y porque vemos la noticia y por más que esté exagerada o haya mucha maniobra del amarillismo de la comunicación, sabemos que las personas con discapacidad son un eslabón que está en una situación mucho más vulnerable porque cualquier persona sana y nosotros no queremos para nada llegar a la instancia de internación con nuestros hijos, ni nosotros como sus cuidadores, porque a ver, hoy no están dadas las condiciones para que nuestros hijos se queden sin su mamá, sin su papá y mucho menos también que estén internados y no puedan vernos. O sea, sería muy difícil eso de llevarlo a la práctica y que funcione y que salga bien. Así que nosotros no queremos que nuestros hijos salgan a la calle, no queremos ir a pasear con nuestros hijos, no queremos usar estos días. La verdad que el uso de estos días tiene que ver con una cuestión de que adentro están corriendo un peligro mayor que al bajar y estirar un poco las piernas y deambular, que eso es parte de su regulación que está absolutamente comprobada, la regulación tiene que ver con esto, y inhibe cualquier crisis que termine en una agresión física del mismo o hacia otras personas. Pensando, Vera, en tu caso particular, tu nene tiene 13 años, yo tengo una nena de 3 años, pero en mi caso el único problema es tenerla contenta, tenerla tranquila en casa y que se entretenga y no caiga en el encierro que estamos viviendo todos. En tu caso particular se entiende la necesidad, tanto para tu chico como para todas las personas. Gracias. 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 Gracias.